Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a amarte donde nadie vaya a buscar A ti y a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente De la mierda que nos quiere arrastrar Vámonos de viaje a...